El Evangelio de San Lucas Entramos al tercer domingo de Pascua y precisamente el Evangelio es de un altísimo contenido para nosotros. Del Evangelio de San Lucas capítulo 24 de los versículos 13 a 35. El mismo día primero de la semana dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos llamado Cleofaz le respondió ¿Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Ellos respondieron Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel pero ya ves van tres días que estas cosas sucedieron. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo ¡Qué duros de entendimiento son ustedes! ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban Jesús hizo a demand de seguir adelante. Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole ¡Quédate con nosotros que ya es tarde y ya va a anochecer! Él entró y se quedó con ellos. Estando a la mesa tomó el pan pronunció la bendición luego lo partió y se lo dio. Al punto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seguimos en Pascua tercer domingo de Pascua el Evangelio de hoy me remite a un escritor colombiano del Tolima de Padua Tolima él se llama William Ospina es un gran escritor tiene unos libros de excelente contenido pero también de una manera de expresar el idioma castellano con una riqueza inmensa. William entre sus libros tiene uno que me parece que tiene que ver con el Evangelio de hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús? Señor quédate con nosotros porque ya ya es tarde ya se hizo tarde quédate no sigas pues él escribió un libro que tituló es tarde para el hombre sí él hace un análisis y dice definitivamente de acuerdo a lo que estamos viendo y de acuerdo a los problemas ambientales morales todo es tarde para el hombre ya el hombre no va a ser capaz de recuperar esto ya el hombre perdió unos valores que no va a poder recuperar más es tarde para el hombre pero él mismo afirma algo de pues una gran escritora de un gran escritor perdón de 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 que dice lo siguiente es demasiado tarde para el hombre pero es temprano aún para Dios que sabio verdad sí para nosotros pueden ser tarde muchas cosas hasta el día quédate con nosotros porque ya es tarde no sigas pero que hace Jesús se queda y les ilumina la noche al partir el pan y al explicarle las escrituras les abre el horizonte maravilloso y ese rostro adusto y cansino se torna en un rostro alegre optimista es verdad Jesús ha resucitado por eso entonces confiemos en Jesús Jesucristo es para nosotros la fuente permanente de esperanza Jesucristo es para nosotros permanentemente aquel que nos va guiando hacia ese gran momento de planificar la vida si estás en oscuridad piensas que ya es tarde no lo olvides Jesús todo lo hace esperanza todo lo hace camino nuevo todo lo ilumina porque con su resurrección hemos resucitado a la vida porque con su muerte murió la muerte y con su resurrección nosotros los seres humanos hemos retomado la vida y el cosmos ha ampliado la esperanza el presente y el futuro consigamos pues entonces para nosotros esa gran esperanza de estar con Jesucristo resucitado nos bendiga y nos guarde el Señor omnipotente en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!